¡Uy! ¡Dios! ¡Todo está chetado! ¡Ey! ¡Tranquilo, fucking Thor! ¡Uy! Ya está la tarjetita, ¿no? O sea, ustedes saben dónde vamos a ir, ¿no, güey? Voy a ir al lugar que más quiero abrir en mi vida, güey. ¿Cómo se pone? ¡Abran! Aquí. What the fuck, men. Ya, la gente no se equivoca muy, güey. ¡Dios mío! ¡A la ve! ¡Uy! Bueno, más porque me da huevo abrir todo esto. Creo que es demasiado loot, güey. Es mucho. Es excesivo.